Nos retornamos en la cima de la Virgen de la Roca Te recomendamos que venga a este lugar Al ser escalada, como en camping, si no ciclismo Visítanos este lugar, realmente el esfuerzo Hasta la cima no es tan elevado Si, si, aquí Veamos este lugar en este lugar Y tenemos un momento de... Hasta la próxima Ando kilómetros ¡Gracias!